Bueno, pues hoy tenemos un programa súper completo porque estamos tocando muchos temas y ahora claro que sí, un tema que está también mucho en candelero y es el tema de la inmobiliaria porque siempre los barómetros nos guiamos por el sector inmobiliario, si se vende más, si se vende menos vemos cómo está el mercado, si está funcionando, si la casa se va a terminar porque si se mueve el sector del ladillo se mueve absolutamente todo así que es muy importante que venga un gran profesional que lleva muchísimos años yo creo que han nacido ya con este tema de la inmobiliaria, se trata de Alfonso Bravo aunque todo el mundo conoce su inmobiliaria que es Bravo Home, pero él no se llama Bravo, él se llama Alfonso y que siempre hemos conocido desde que yo vivo aquí en Marbella, pues siempre he visto un cartel donde ponía se vende Bravo Home, así que bienvenido Alfonso, yo estoy encantada de que estés aquí en el estudio, ¿cómo estás? Muy bien, yo también estoy encantado de estar aquí contigo Elena, muchas gracias por invitarme Fíjate que es un tema que siempre yo cuando salgo a la calle y hablo con gente o estamos en una reunión, en una gala cuando siempre nos damos cita con la vida social siempre sale el tema de la inmobiliaria, siempre sale el tema del ladrillo no sé por qué o sí sé por qué, que es porque ahí es como un índice de cómo van las cosas si realmente estamos saliendo de la crisis, cómo está el mercado entonces de verdad estoy encantada de que estés aquí, de que haya sacado tiempo que yo sé que está muy liado, que no para, siempre que voy a buscarte está reunido, está con el teléfono o está fuera y realmente pues reconozco que estar aquí te quitas de tu tiempo para dedicarlo a tu trabajo y eso te lo agradezco Alfonso, así que realmente lo primero que voy a hacer es darte las gracias por estar aquí No, las gracias te las doy yo por haberme invitado a venir y sí, ocupado, trabajando, 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 trabajando o sea, metiendo el hombro en el carro y empujando porque no hay otra forma yo creo que sí, vivimos en un sitio privilegiado o sea, Marbella, realmente hay una diferencia lo que es la Costa del Sol, Marbella, San Pedro con el resto de España, en lo que a propiedades, a la venta de inmuebles se refiere y por eso es un tema siempre que se sale en reuniones y surge el tema de la inmobiliaria de las propiedades en venta y tal sobre todo porque efectivamente como dices Elena es un barómetro donde podemos ver realmente como estamos en la situación financiera que si se vende algo se mueve todo Alfonso si vendéis una vivienda vosotros ganáis pero es que gana todo el mundo porque todo el mundo que compra imagínate, todo el mundo quiere ponerlo a su gusto que si tapizado, que si cortina, que si la obra, el fontanero es que fíjate la cantidad de personas que mueve el vender una vivienda es que tiene, todo va alrededor del ladrillo porque no solamente eso ya que una vez que la casa ya está terminada pero cuando un promotor tiene un proyecto de construir viviendas pues ahí entra el fontanero, el cristalero es que es una, es que estamos, todo va alrededor de eso y afortunadamente estamos viendo un pequeño cambio, pequeño gran cambio se ve la luz, se ve la luz se ve la luz porque esto creo que estuvimos hablando hace dos o tres años también estuvimos hablando en la oficina de Marbella y la situación desde esta última vez que te vi ahora realmente está cambiando ha habido un cambio bien, un cambio que podemos verle un poquito la luz al mercado de las propiedades en todos los sentidos, ya sea en el tema financiero con los bancos, parece que los bancos están siendo más flexibles a la hora de conceder una hipoteca a las familias están confiando más pero esa hipoteca, perdona que te interrumpa Alfonso esa hipoteca, cuando dice, da el crédito pero ella sobre las cosas que ellos tienen las propiedades que ellos tienen que vosotros me consta que habéis vendido cosas divinas nuevas y que han sido grandes ofertas o sea que ha comprado ahí, ha triunfado que a través de vosotros que habéis llevado unos pisos aquí en San Pedro no voy a decir el nombre de quién pero sí que lo habéis vendido vosotros muy bien y que este sector por ejemplo que dice bueno, los bancos tienen propiedades que han, claro, de desahucios entonces dan los créditos, dan de los mismos que ellos tienen ya porque nuevos dan o no dan dinero para comprar otra vienda que no sea de los que ellos tienen ya de embargo también está habiendo un cambio en este sentido porque hace cuestión de un par de años no más los bancos, bueno todavía en algunos bancos todavía ocurre esto se convirtieron en inmobiliarias y entonces prácticamente se convirtieron en una competencia directa con los profesionales de la venta y propiedades ¿qué ocurría con esto? pues que ellos jugaban con la baza de que me compras a mí la propiedad y yo te doy a ti el 100% de la financiación si hace falta y a los profesionales, a los APIs, a las inmobiliarias pues nos tendría cerrado de alguna manera esa opción del 100% eso está cambiando en el sentido de que los bancos se han dado cuenta de que no son profesionales en la venta de propiedades y han entendido que este trabajo zapatera a tus zapatos ahora lo que está ocurriendo es que ellos nos están pidiendo a nosotros que vendamos esas propiedades por tanto que se han dado cuenta exactamente porque claro y ahora pues que ocurre pues que el 100% lo estamos dando a través de nuestras oficinas ya esta competencia un tanto desleal ha desaparecido Alfonso, ¿tienes alguna estrategia para salir de la crisis? ¿has utilizado tú alguna? porque ha salido airoso de hecho cada vez hemos visto más locales abiertos incluso cuando empezó la crisis pero ¿has utilizado o tienes alguna estrategia para salir de ella? Sí, tengo una estrategia y es muy sencilla primero estar positivo ante la situación que uno está viviendo porque la negatividad a mí no me lleva a ningún sitio al contrario o sea, me pierdo energía, pierdo fuerza y no me viene, no me llegan ideas claras entonces estar positivo ante la situación porque en toda situación difícil de la vida hay una cara buena como en todo y hay una cara y hay que buscarle esa cara buena y en la crisis nosotros, Bravo Hons en este momento es un referente en Marbella y San Pedro de Alcántara tenemos oficinas en Sabinillas también, Manilva y vamos a aperturar una muy pronto en el Viria pero esto es gracias al trabajo, a la constancia al día a día y sobre todo a ser una empresa con mirar la situación que vivimos con una cierta posibilidad ¿De qué nacionalidad ves tú que tiene más poder adquisitivo? ¿Quién está invirtiendo? ¿Quién está comprando? ¿Los españoles? ¿Los extranjeros? ¿Y de qué nacionalidad? Bueno, el mercado ahora mismo es un mercado de oportunidad la imagen que teníamos nosotros en el extranjero hace 3-4 años ha cambiado totalmente totalmente hace 4-3-4 años éramos un sitio prohibido para invertir la gente no tenía absolutamente ninguna confianza en España en la Costa del Sol y menos en Marbella porque las noticias que despedíamos hacia afuera eran todas muy negativas el tema de licencia la gente, la confianza, cero esto ha cambiado afortunadamente ahora mismo la información yo estaba en el extranjero hace poco y lo que me llega de España es un mercado de oportunidad la oportunidad en mayúscula y yo tenemos en el extranjero se ve más positivo el mercado de España se ve la situación de España como una oportunidad cosa que aquí en España no lo vemos así aquí todavía seguimos con el lastre de la crisis de los embargos del no dinero del no llegar al final del mes y tal que digo que es una realidad no digo que no sea una realidad es una realidad que vivimos pero también hay un campo de oportunidades que realmente si estamos centrados en esto no lo perdemos y entonces me preguntaba ¿quién compra? pues el mercado se compras sobre todo en paquetes de volumen grande se lo está llevando el extranjero desde el ruso ahora ha entrado ha entrado el chino que está entrando con fuerza y realmente están haciendo compras muy importante el otro día estuve en una reunión de empresarios en Málaga de empresarios en el tema de la tanto promotores como gente de banco como propietarios de inmobiliarias y se me quedó un dato espeluznante hay en el Saret que es el banco el malo que llamamos banco del Saret hay un invertido hay unos 15.000 millones de euros en propiedades en este momento donde le van a dar salida en los próximos de 10 a 15 años esto es una barbaridad esto no es una barbaridad lo primero que se me viene a la cabeza es decir que tragedia pero claro estos pisos vienen de promotores que no han pagado y sobre todo los que vienen de de familias que hay un drama detrás ahí importante pero que ocurre que eso está ahí ese producto está ahí y eso hay que sacarlo y es que familias que antes no podían comprar una vivienda pues ahora se puede ¿por qué? porque los precios han bajado muchísimo el olivo ha bajado muchísimo el tema del olivo es impresionante he visto un dato esta mañana es histórico la bajada y las oportunidades son es importante esta oportunidad está ahí pero ya no ha bajado más ya la estadística dice que ya empieza a subir que ya o sea lo que es ya la bajada ya ha llegado a su límite y ya lo que está ocurriendo que está subiendo incluso los alquileres aquí en San Pedro porque yo otra cosa que te tengo que decir también que escuché allí estábamos cenando y una señora que estaba viendo un programa en inglés que se ha grabado en Puerto Banús o sea ahí que da la imagen como que Marbella este sector no sea España porque por eso han grabado en Madrid y en otras ciudades de España que se ve todo bueno como si fuera un desierto que no hay nadie no entra nadie en los negocios va todo fatal y sin embargo se viene aquí a Marbella los restaurantes llenos los hoteles llenos mucha vida la gente comprando la gente invirtiendo y entonces hablaban yo no lo he visto ese programa me lo estuvieron comentando ayer y no lo he visto porque es en inglés en un programa de la BBC que han sacado y han grabado en Puerto Barú que no sabe todo el mundo que eso está ocurriendo que está saliendo en el extranjero la imagen tan maravillosa que le están dando a Marbella aquí a la Costa del Sol y la imagen que está dando al resto de otras ciudades aquí en España entonces lo que nos hace ver por ejemplo que Marbella realmente sí que es un sitio estratégico para hacer dinero ¿lo ves así Alfonso? no es ningún misterio esto no es ninguna sorpresa esto sabemos que Marbella es una zona en el conjunto de España una de las zonas más importantes turísticamente hablando y también es una zona privilegiada para vivir eso lo saben de hecho la publicidad tiene razón con esto que me has dicho del programa que se ha centrado en lo que es Marbella Puerto Banús pues es cierto he visto publicidad pero no de España de la Costa del Sol como si esto fuera otro sector diferente y sobre todo de Marbella Marbella sus playas montañas comida realmente estamos teniendo bueno eso está muy bien para nosotros nosotros vivimos aquí tenemos el negocio aquí fenomenal pero sí que es verdad que sí que estamos ahora mismo Alfonso que está triunfando que es a guardar dinerito y ahora está comprando esas oportunidades que tenéis vosotros en Bravo Host que tenéis una oportunidad buenísima es que yo he visto pisos de 40.000 euros de 50 de 100.000 euros es que tú dices pero bueno y además un piso maravilloso estupendo que es una oportunidad para el que ha guardado dinero y ahora lo saca que ahora habrá visto mucha gente sacando el dinero y comprando invirtiendo sí efectivamente es una oportunidad para las familias que tienen algo ahorrado comprarse una vivienda ahora pero también llegar a la compra de una vivienda está siendo un poquito más fácil gracias a que los bancos están siendo flexibles con el tema de la financiación por tanto no hay que contar con mucho dinero para poder acceder a la compra de una vivienda hoy en día por dos razones una es por esta que los bancos son más flexibles y la otra es porque los precios de las viviendas están en un en una bajada muy importante y esto hay que aprovecharlo y eso lo sabe lo sabe el comprador por eso se está moviendo un poquito más en mercado y el del banco le da dinero que tiene dinero al que no tiene dinero no le da nada eso ha sido así siempre eso se dice que el dinero busca el dinero y es que es verdad realmente el sector de la inmobiliaria es un sector muy importante para ver los barómetros y tal y que me dé tan buenísimas noticias Alfonso yo creo que para todo pues muy positivo pensar que realmente estamos saliendo de ahí por lo menos aquí lo que es Marbella no sé el resto como están las cosas nos tenemos que sentar donde vivimos y es aquí y bueno la mayoría de las propiedades que tiene me imagino que es por la zona tanto en Sabinilla en toda la costa ¿no Alfonso? si bueno vuelvo a lo que has dicho ahora de que estamos saliendo si estamos saliendo pero esto no yo todavía veo que hay que trabajar mucho hay que ser muy constante sin trabajo no se sale de ningún sitio si es cierto que hay que hay luz ya que ya se ve la luz pero hay que seguir la cosa no está fácil tampoco y propiedades tenemos propiedades de Marbella San Pedro tenemos oficinas Marbella San Pedro y en Sabinilla se lleva próximamente en Elviria pero tenemos propiedades en toda la costa del sol la más interesante la más interesante bueno como precio en Sabinilla hay unos precios increíbles de dos dormitorios en primera línea de playa podemos conseguir desde 60.000 euros dos dormitorios dos baños con plaza de garaje y trastero increíble primera línea de playa desde 60.000 y después aquí en Marbella se están viendo cosas que no he visto yo que no he visto mucho tiempo o casi nunca sí que está habiendo cosas muy interesantes bueno y decir que no quiero que se me olvide que en la calle Lagasca que sigue continúa abierta tu oficina de Abrabojón que hubo un tiempo que la hemos visto cerrado no sé si por reforma o por qué pero que ahora me da alegría otra vez que habráis ahí sí hemos hecho una reforma interesante dentro de la oficina hemos hecho un despacho y tal vamos a justamente este próximo lunes la volvemos a reaperturar o sea vamos a estar ahí tenemos en Lagasca y también tenemos la de Guadalcántara en San Pedro de Guadalcántara otro dato de ver que hay mejora económica en Marbella y son las galas benéficas Alfonso que es una cosa que también quiero realzar porque yo sé que vosotros colaboráis siempre o con el deporte el PAD las cosas benéficas estáis mucho ahí siempre vemos los carteles patrocina Abrabojón ayudáis mucho también a las causas y no solamente la que bueno que todo el mundo sabrá que María Bravo que es tu hermana y que está haciendo también un labor social muy bonita y que tiene mucho éxito las galas que están haciendo aquí junto con Eva Longolia las galas que se están haciendo aquí en Marbella y que este año muchos de los fondos han destinado aquí se han quedado en Marbella como el Banco Sol Banco de Alimentos otra asociación que está en Estepona que es SOS y que vosotros estáis colaborando y vemos que la gente solidaria que también que son cubiertos que valen un dinero porque la causa lo merece y que la gente solidaria que ha estado lleno Alfonso o sea que ha sido un éxito en las respuestas de las personas que han participado Sí, yo la verdad es que me sorprendo cada año cuando veo tanta solidaridad con este tipo de eventos yo me sorprendo me tengo que sorprender cada año porque es verdad que aún estando en un momento no tan tan bollante como hemos vivido años atrás pero que la gente a la hora de aportar un grano de arena ahí está y lo veo cada año con la gala esta última que ha hecho María Glova Gala ha sido todo un lleno absoluto un lleno una recaudación muy importante que después se ha destinado al dinero pues a las diferentes asociaciones que participaban y otras que no participaban que se han encontrado de repente le han llegado un monto de dinero que le han venido fenomenal para sus proyectos la fecha del blanco de bancos o banco de alimentos que nos damos muchas veces estamos nosotros trabajando y llevamos el día a día pero que hay mucha gente que lo está pasando mal y que está pasando hambre y que tiene que ir a los comedores sociales por comida o a otros que se la llevan pero que realmente hay mucha familia hace poco estuvimos también la inauguración también de los dos centros nuevos que dan también mucha comida a muchas familias de San Pedro y que realmente hacen una labor muy bonita y que bueno que todo que sirva para algo pues está bien y yo sé que hablamos como también participáis con lo cual enhorabuena por hacer esa labor social que sé que como están los tiempos cuesta de soltar también dinero pero que ahí está se hace el esfuerzo y que hay para todo el mundo efectivamente todo lo que podamos ahí estamos ¿cuántos empleados tiene hoy por hoy en total en todos tus total somos 22 empleados en la empresa en este momento que está muy bien que está muy bien 22 empleados de todas las familias claro si eso no no es una persona que está detrás hay una familia que está alimentándose está viviendo de esto pero yo tengo que yo estoy muy agradecido a la respuesta de la gente con Bravo Homes también nosotros hemos siempre querido ser muy cercanos muy claro muy siempre con el objetivo de ayudar a conseguir ese sueño que viene la familia buscando a una empresa como la nuestra un sueño de comprar una casa posiblemente es una de las de la gestión más importante que uno hace en su vida comprarse una casa todos los días te compras una casa entonces es una ilusión hay mucha ilusión hay mucho y bueno nosotros intentamos ayudar a que conseguir ese objetivo con la mejor de nuestras saber hacer y estoy muy agradecido a la respuesta de los clientes con nosotros siempre han estado ahí hemos abierto una oficina han estado ahí siempre la verdad que no y eso es un compromiso que tenemos con ellos de seguir dando ese servicio de la forma que lo damos y de la manera que lo sabemos hacer en adelante seguir haciendo lo mismo pues enhorabuena a ti Alfonso y a todo tu equipo que se todos estupendo y que bueno pues seguir trabajando que es lo que toca como dice vuestro lugar trabajamos para ti trabajamos por ti trabajamos por ti que es nuestro eslogan que tenéis en la empresa y es así gracias por venir por dedicar un ratito de tu tiempo a este programa y ya sabes que estás invitado cuando quiera muchas gracias tenemos citas pendientes para próximamente cuando quieras muchas gracias y nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos Bravo con Inmobiliaria nos especializamos en venta compra y alquileres de todo tipo de viviendas locales y exclusivas villas descubre oportunidades de obras nueva y de segunda mano atención personalizada en Bravo Home trabajamos para ti visítanos en la urbanización Guadalcántara local 3 teléfono 952 70 40 24 también en Marbella y Sabinilla y próximamente en Nueva Andalucía de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.